Hola, bienvenidos a otro vídeo de VT. En esta ocasión voy a hacer un vídeo centrado en la sinergia de cartas de gárgolas y con su disciplina viscerática. Bueno, antes de nada quería agradeceros a todos aquellos que os habéis suscrito a mi canal y que sepáis que yo estos vídeos intento hacerlos lo mejor posible dentro de las posibilidades que tengo. Los grabo con el móvil, así que no salen demasiado bien, aunque trato de hacerlos que se vean y se entiendan bien. Tampoco me preparo un guión para hacerlos y lo que hago es por extender la comunidad y extender el juego. No busco ningún tipo de beneficio económico ni que me den nada, no. Simplemente lo hago porque me gusta y por extender el juego, que redundan mis beneficios. Bueno, sin más dilaciones empiezo a explicaros un poco cómo van estas sinergias que os estoy comentando. Sobre todo los vídeos los hago enfocados a jugadores más noveles porque evidentemente sé que los jugadores que llevan mucho o bastante tiempo jugando esto saben mucho más que yo. Bueno, seguro, vamos. Y además yo tengo ratas y tal que espero que me perdonéis. Los vídeos van indicados sobre todo a jugadores más nuevos para que vayan viendo tipos de cartas o vayan pensando en estrategias o les llame la atención algún tipo de carta o estrategia, tal como acabo de decir. Bueno, voy a empezar con esta carta, con script de estatua, para viscerática. Viscerática es esta disciplina que es del control de la... sobre todo es una disciplina muy de combate, ¿vale? Y es el control del tema de piedras y de transformarte en piedras y cosas así. Bueno, muy de las gárgolas, claro. Esta disciplina creo, creo que no la he visto en ningún otro vampiro. Puede ser que alguno la tenga, pero creo que solo las gárgolas, se las he visto solo a las gárgolas, que yo recuerde, vamos. Bien, respecto a esta carta del conscript de estatua, ¿vale? Pues la voy a acercar un poquito para que la veáis mejor el texto. A ver, voy a intentar... Vamos a ver... Ahí... Vale, veis que es un modificador de acción. Y... Solo la puedes utilizar cuando una acción es bloqueada, cuando te bloquean una acción. Pues en el momento, digamos que obsidian, está haciendo un sangrado y le bloquean para que no le sangre. Pues inmediatamente puedes jugar la estatua. ¿Qué hace la estatua? En el momento que la acción sea bloqueada, la juegas y puedes decidir jugar a la inferior o a superior. Si es a inferior, a inferior, realmente nosotros la hemos utilizado superior, que es lo que nos interesa. Pero os explico lo que hace la disciplina de inferior. El minion opuesto tomado en el combate, durante la resolución de los golpes, cada ronda, se lleva uno de daño. Si el rango del combate es corto. Bueno, pues le hace uno de daño si quieres pelear con obsidian. Aparte del daño que le hagas. Pero lo interesante de esta carta es jugarla avanzado, ¿vale? Con la disciplina en rombito a superior. Te dice que el combate no ocurre. El combate... Pues lo habéis parado, se han parado a obsidian, no hay combate. Pones esta carta en juego. Y esta carta representa a un aliado con dos de vida y dos de fuerza. Y este aliado, la conscripta estatua, entra en combate con el minion que ha bloqueado antes a obsidian. Además, este aliado gana una presa opcional durante cada combate. O sea, durante el combate. Y al final del combate, quemas el aliado. A mí me parece una carta muy, muy buena. De hecho, tengo un mazo con esta carta porque me ha gustado mucho. Y es un combate de gratis sin arriesgar a tu argola, a tu minion. Que lo metes aquí y sin jugarle nada, sin jugarle nada, ya mete una piña de dos. Así, tal cual. Sin jugarle nada. Que además puede presionar y puede ser otra piña de dos. A ti te da igual el daño que le hagan a la estatua si va a morir al final del turno. Bueno, entonces, ¿que la matan? Bueno, pues vale. ¿Que no la matan? Pues metes dos si no se ha ido a lejos. Además, la conscripta estatua se puede potenciar. ¿Cómo la podemos potenciar? Es opcional, pero puedes, por ejemplo, jugarle al principio. Antes de que el rango sea determinado, puedes jugarle un Weighty Waking Stick. Y puede pegar dos piñas de tres. Una piña de tres en la primera ronda de combate. Y si presiona y hay una segunda ronda de combate y está a corta distancia, otra piña de tres. Entonces, ¿le puede hacer un Cristo a cualquier vampiro que le bloquee? Es una opción. Además, fijaos que todo esto no tiene ningún coste para Obsidian, que es la gárgola que hay de oscelación. Cero coste. Esa ha ido, alguien la ha parado y ha dicho, bueno, pues nada, peleate con una estatua. Que lleva un palo de mala estatua. O, otra posibilidad, es jugarle un Tarien Vital. Si hace algún daño la estatua, mete dos daños más. Pues toma piña de cuatro. Como podéis ver, la sinergia es muy buena con esta carta. Puedes potenciarla, que te sale totalmente gratis. Y además, ¿qué es que te da igual lo que le pase? ¿Que la matan y no hace daño? Bueno, pues ya está. Habrán tenido que soltar cartas para desgastar recursos para librarse o para defender al vampiro. Una fortaleza, un en combat, lo que sea. Pero tú ya has tirado tu carta y el problema lo tenía el vampiro contrario, ¿no tú? A lo mejor no has podido sangrar o lo que sea, pero... Lo has obligado a utilizar sus recursos para defenderse de la estatua. O has metido cuatro de daño o dos de daño. Bueno, es que por muy poco consigues bastante, en mi opinión. Por eso me gusta mucho esta carta. El conscript de esta, me parece muy buena. Para mi gusto. Cuidado, ¿eh? Que habrá quien diga, pues no, me parece una mierda o me parece muy mala. No sé, a mí me gusta. Y he explicado las razones de por qué me gusta. Bueno, voy a explicaros, voy a sacar más cartas de... Con sinergias para gárgolas. Vamos a, por ejemplo... Con el Brick by Brick. El Brick by Grick. Es otra carta de combate. Que utiliza o taumaturgia o viscerática. Como estamos con viscerática. Pues... Le cuesta una de sangre. Y esta ya tiene un coste. Y puede hacer un... O dos R de daño. Dos daño R de range. Que puede ser corta larga. Con una maniobra opcional para alejarte. Bueno, no está mal. O utilizarla para determinar el rango antes del rango. Y el vampiro dirá... O sea, tú dirás... Rango, estamos a lejos. O a lejos. Estamos a corta. Pues a corta. El otro jugador no puede maniobrar para determinar el rango. Y si tú eres el acting minion, que eres el acting minion. Una vez determines el rango, ¿vale? Ya no se puede volver a determinar. Si he dicho esto mal, por favor corregidme. Los que estáis más duchos en reglas que yo. Pero quiero recordar que el acting minion, si determina el rango... El otro jugador, el jugador que defiende, no puede jugar otra carta a determinar el rango. Creo, ¿eh? Quiero recordar que es así. Si estoy equivocado, pues... Decídmelo. Pues nada, determina el rango. Y rango corto. ¿Para qué quieres determinar el rango? Pues para jugar, por ejemplo, un arrasquintado. No, vamos a... El rango va a ser corto y va a ser el daño al avante. Antes del rango determinamos que el rango... Que el daño, para el resto del combate, el daño de una gárgola, va a ser de los golpes de mano, va a ser al avante. Y por eso vamos a creer que el rango sea corto. Esto es una sinergia de cartas, de un par de cartas. Pues al rango instaló y cuando llega... Llega la hora de las maniobras, dice... Vamos hasta en corta, sí o sí, en distancia corta, sí o sí. Pues ala, una risa. Ya pues tiene fortaleza, esquivado, fin de combate... Que si no, viene la poza. O sea, el arrasquintado es una grandísima carta, coste y gratuita, vamos. Solo antes de que el rango sea determinado. Y para el resto del combate, el daño de mano de la gárgola que pelea es agravante. Fantástica carta, vamos. Muy bien, solo pide gárgola, claro. Otra sinergia buena. Del Brick by Brick. Vamos a poner otras cartas. Fijaos en esta carta. Fantástica, me encanta. Bicelática previene daño. Estamos previniendo daño o presionando con Bicelática. Stone Strength. La fuerza de la piedra. En básica, te da una presa o previene un daño. Si la tuvieras a básica. Y en avanzado, previene dos daños. Versatilidad y además prevención de daño sin que tengamos fortaleza. O sea, que no nos hace falta fortaleza. Que la lleva el vampiro, mejor. Pero si no la llevara, simplemente con Bicelática, ya prevenimos daño. Me parece un cartonazo. Para mí, para mi gusto. Muy buena. Prevenir daño siempre va muy bien. Más cartas que tenemos de Bicelática. Por ejemplo. Esta no me termina de convencer mucho, pero no es mala. Un circle. Voy a acercarlo un poco porque no creo que se termine de ver mucho. A ver ahora. Ahora. Requiere un minion con flight. ¿Qué flight? Vuelo. ¿Veis las alitas que tiene aquí? Esto. El minion tiene que tener vuelo. Fijaos. Aquí. Obsidian tiene vuelo. Las árgolas. Creo que todas tienen vuelo. Me parece a mí que todas tienen. Bien, pues te da una presa y si hay otra ronda de combate, ganas una maniobra opcional durante esa ronda. O sea, te está dando una presa y para la ronda que viene, si se continúa el combate, tienes una maniobra. No es mala carta. No es mala carta. No es de mis preferidas, pero no es mala. Está bastante bien. Más cartas de visceráticas. Bondwind the Mountain. Bondwind the Mountain. Volvemos a visceráticas. Tiene un coste de uno. Esta ya no es gratis. Combaten. Y enderezas a ambos combatientes. O avanzada, que es lo que nos interesa. Finaliza el combate. Combaten. Y enderezas a este vampiro. Hola. Tenemos en termina combate también. O sea, no sé si os estaréis fijando que son súper versátiles las gárgolas. Lo podéis hacer un mazo de combate, de final de combate. Las estrategias de meter daño son un montón. A larga, a corta, con las gárgolas. Te permite prevenir. A mí me gustan bastante este clan. Bueno, las gárgolas. Bueno, pues aquí tenéis Bondwind the Mountain. Que me parece una carta excelente también. Más cartas de visceráticas. Stone's Quill. Coste uno. Y un 3R daño. Te vas a lejos y le pegas una galleta de 3. Hola, venga. Te cuesta uno. Bueno. A mí no me gustan personalmente las cartas que tengan coste. Intento que no tengan. Pero bueno, te vas a lejos. Y si te enfrentas con un mazo que sea de pelea a corta distancia, te vas a lejos y por un no de sangre le metes 3. No está nada mal. Está muy bien. Bueno. Vuelvo a decir que no es de mis preferidas. Pero bueno. Otra carta. Colapse de Arches. Muy buena. Me encanta esta. No tiene coste. Coste es 0. Veis aquí que no lleva coste ninguno. Y en viscerática. Avanzar. Bueno. En básica. Ya te estaba hablando de básica. Lo único que te está diciendo es que requiere un vampiro que haya bloqueado una acción directa. Solo la puedes utilizar en el combate resultante. O sea que esto es por si te haces un mazo de gárgolas que bloqueen. Que esto no te vale en un combate en el que tú hayas sido bloqueado. Tiene que haber bloqueado el vampiro. Un mazo blocker con gárgolas. Pues esta carta me parece genial. Mete 4 de daño. 4 de daño. Y no puede ser esquivado el golpe. Además. Si la juegas en avanzada. Con golpear primero. Que el golpear primero se resuelve antes. Y después se resuelve el golpe del minion oponente. Me parece muy buena. Claro. Para un mazo blocker de gárgolas. Otra variedad que podemos hacer meter varias de estas. Y vas metiendo 4 de daño. Pa, pa, pa. Es tremendo. Muy bien. Vamos a otra carta. Flow with the Mountain. A ver. Voy a intentar que se vea lo mejor posible. Vale. Flow with the Mountain. Tiene un coste de 1. Bueno. Pero creo que compensa. Porque es un combat end. Y además. Tiene una ventaja. Si te han bloqueado. Tú terminas el combate en superior. Y. Te está diciendo que la acción continúa como. Terminas el combate. Y que la acción continúa como si. No hubiera sido bloqueada. Esto a términos de que te bloqueen. Estando otro vampiro enderezado. Es muy bueno. Pero. Si te bloquean con un. Con un. Con un wake awakening. Por ejemplo. Que. Que te dice el wake. Que no te. El wake. El wake. A ver. Tengo uno por aquí. El wake. El wake. Por ejemplo. Pues no te serviría mucho. Dice. Solo la utiliza por un vampiro girado. Y este vampiro. Puede jugar. Carta de reaccionar. E intentar bloqueado. Mientras. Como si estuviera enderezado. Hasta que la acción. Haya concluido. Que pasa. Que si tu juegas. Un flow wave de mountain. Y te juegan un wake. Pues. Te van a bloquear hasta el infinito. Porque la acción continúa. Sin bloquear. Pero puedes volver a bloquear con el wake. Que has jugado una vez. Pero bueno. Salvo este caso. Casos específicos de wakes. O cartas que te enderezan. Y te permiten. Bloquear. Hasta que la acción se concluya. Porque la clave es. La clave es la frase de. Hasta que. La acción que está haciendo. En este momento. Se concluya. Y claro. Con el flow wave de mountain. No concluye la acción. Sigue sin. Sigue. La acción continúa. Como si fuera sin bloquear. Con lo cual. Un solo wake. Te vale para bloquear. Hasta que le eches sigilo. O hasta que. Eches otra carta. Pero bueno. No obstante. Flow wave de mountain. Me parece una carta muy buena. Es muy buena. Vale. Ves que el combate. Va bien servido. Con. Con las gárgolas. Estos son unos ejemplos. De cartas de combate. Que he puesto. Pero vamos. Seguramente habrá alguna más. Que me dejo en el tintero. Pero voy a pasar a otro tipo de cartas. Vamos a ir con algunos modificadores de acción. Por ejemplo. As the crow. Imprescindible. En un mazo de gárgolas. Me parece buenísima. Me parece buenísima. Es un freakdray gratuito. La única condición o pero que tiene esta carta. Es que la acción que hagas. Tiene que ser exitosa. Y solo puede jugarse uno cada turno. Bueno. Pero. Es muy bueno. Que hace esta carta. Pues la voy a acercar. Para que la veáis. As the crow. Te dice. Solo la puedes utilizar. Después de una acción exitosa. Endereza a este minion. Un minion. Puede jugar solo un As the crow cada turno. Que pasa. Que vas con tu. Con tu auxilia. Sangra. O entras en combate. Con una carta. Pues si la acción es exitosa. Pues después de la acción. Lo endereza. Y ala. Ready. Me parece muy buena. Es un freakdray. Muy específico. Pero. Es gratuito. No tienes que pagar sangre. Pues muy buena. Creo que es muy buena. A mi me gusta. As the crow. Un cartonazo. Más cartitas. De visceráticas. Bueno pues. Skin of the chamaleon. La piel del chamaleón. Pues un modificador de acción. Lo voy a acercar. Para que lo veáis bien. Y vamos a ver. Lo que hace en visceráticas. En básica. Nos cuesta uno. ¿Vale? El coste es uno. Y nos da más uno a sigilo. Con una maniobra. O presa. Opcional. Si la acción es bloqueada. Y ocurre el combate. O sea. Sigilo. Nos está dando sigilo. Y. A avanzada. Lo mismo que arriba. Pero. En vez de más uno a sigilo. Más dos a sigilo. O sea. Evidentemente. Jugando la avanzada. Tenemos. Más dos a sigilo. Y además. Que nos bloquean. Una maniobra o presa. Para el combate. Por uno de sangre. Buah. Buenísimo. O por lo menos. Vuelvo a reiterar. Que a mí me gusta. Me gusta mucho. Porque. Puedes meter. Justo después. De un blue flow. With the mountain. Que te paran con un wey. Como he explicado antes. ¿Vale? La acción sigue. Continúa. Sin bloquear. Pero está. El vampiro. Bloqueándote con el wey. Pues metes más dos a sigilo. Y ahora ya el otro. Tendrá el wey. Pero tendrá que echarse. A interceptar. Pues. Muy buena. Muy buena. Skin of the cameleon. Si quieres enfocar tu mazo. Un poco más al sigilo. No es que tengan las gárgolas. Una especial. Inclinación al sigilo. ¿Vale? No. De acuerdo. Dos. Pero. Oye. Tienen su. Su puntito. Que. Puede venirte muy bien. Más cartas para gárgolas. Pues. Por ejemplo. Mira. Esta se me había olvidado. Incluirlas en las cartas de combate. Pero me parece. Muy buena. Roll. ¿Vale? El roll. No lo reemplaza. Pide vuelo. ¿Vale? Pero bueno. Ya veis que las gárgolas tienen todas. Y no lo reemplaza hasta que termine el combate. ¿Y qué te da? Una maniobra. Y dices. Bueno. Pues entonces. Juego una carta y encima no la voy a reemplazar. Pero esta carta. Cuando termina el combate. Y cuando vayas a reemplazarla. Puedes reemplazarla de. Del cementerio. En vez de robar una carta de biblioteca. Puedes volver a coger esta maniobra. Y tenerla otra vez en la mano. Por si. Tienes un mazo que se vaya siempre a larga distancia. Pues. Oye. Siempre vas a tener en mano. Un. Una maniobra. Siempre. Me parece muy buena. Para. Hombre. No para meter. Diez. Pero. Unas cuantas. En un mazo. Siempre pueden venir muy muy bien. Bien. Más cositas. Más sinergias. Más cartas. Para viscerática y gárgolas. Voy a entrar en las reacciones. Bueno. Voy a empezar con el patro. El patro. Es una de las primeras cartas de viscerática. Bueno. No es de viscerática. Es de gárgolas. Fijaos. No requiere disciplina. Disciplina. Solo que el minion tenga vuelo. ¿Vale? Te dice. Que requiere un minion con fly. Con vuelo. O sea. Si tenéis cualquier tipo de. De aliado. Con vuelo. Pues. Os podría servir también. Pues simplemente da más un interced. Pues no está mal. Para. Para un macete de bloques. De gárgolas. Que se puede hacer bastante bien. Fijaos que hay cartas. Más cartas que te dan interced. De gárgolas. Las voces del castillo. Las voces del castillo. Más un interced. O da. Más un interced. A un vampiro. Que. Que esté. Que esté. Esclavizado. Con las gárgolas. Suelen jugarse mucho a. Yo he cogido independientes. Pero vamos. Lo más normal es que los mazos de gárgolas. Vayan conjunto con trémeres. ¿Vale? Entonces. Suelen ser gárgolas esclavas. Y a superior. Reduce un sangrado en dos. Pues oye. Pues me parece muy buena. O te da interced o reducir sangrado. Versatilidad nuevamente. Muy buena. Más interced. Otra carta de interced. Scry the Hearthstone. Solo lo puedes hacer cuando haya una acción directa contra ti. Esta no me termina de gustar esta condición. Pero bueno. Siempre algo te va a caer. O sea que siempre le vas a dar. Creo que tiene bastante uso. Volvemos a centrarnos en viscerática. Y te está diciendo. Que en básica. Te da más un interced. Igual que en contra o metorgia. Pero con una maniobra opcional. Si hay un combate. Y si. Bueno. Siempre que el vampiro bloquee. Pues más un interced con una maniobra. Si hay combate. Y ahora veamos en avanzada. En avanzada. Cancela una carta de acción. O una carta de modificador de acción. Que requiera que me dimos. O ofuscación. Muy. Muy. Muy útil. Te echan un Login Crow. De más dos sigilos. No. Te echan un Elder Impersonation. No. Te echan un cosido. No. Esto es muy bueno. Fijaos que. No pide coste. Solo viscerática. Y la. Mira. Aquí Obsidian podría utilizarla. La más de bien. Tenemos una carta que te está dando interced. Que te da maniobras. Y en combate. Y además. Si la. O que puedes utilizarla para cancelar cartas de quimerismo o ofuscación. Que no es que son bastante comunes. En mesas. Sobre todo las de ofuscación. Pues otra carta interced. Fijaos la de cartas de interced. Tenemos varias opciones de cartas de interced. Para un mazo blocker. Alguna más habrá por ahí seguramente. Que yo no haya. Que no yo no tenga. Muy bien. Masito de blocker de Gárgola. Chachi que sí. Y. Por último. Creo que. Bueno. Una de las cartas más utilizadas de Gárgola. Evidentemente. La rock cat. La rock cat. Es un aliado. Es una criatura. Gárgola. Con cuatro de vida. Tres de fuerza. Y cero de sangrado. Y que cuesta cuatro pul. Es cara. Sí. Pero es realmente buena. Este aliado. Puede entrar en combate. Con un minion. Cualquiera. Como acción directa. Los vampiros opuestos. O sea. Los vampiros. No minion. Con capacidad tres o menos. No pueden golpear la primera ronda. O sea. Esto va y se destroza a vampiros chicos. Pero que da gusto. Además. La rock cat. Gana. Una presa adicional. Cada combate. Y. Y. Lo más importante. Puede. Jugar cartas. Que requieran. Potencia básica. Como si fuera. Un vampiro. De capacidad tres. O sea. Es. La caña. Buenísima. Buenísimo aliado. Muy. Muy útil. Muy. Muy bueno. Me parece un. Un aliado fantástico. Para hacerse un macete. La madre guapo. Y esto es todo. Bueno. Hay más cartas. De hecho. Hay. Las nuevas. Estas que han salido. Que. No estoy muy. Hay una nueva que ha salido. Que es. Esta carta. Children of Stone. De la nueva ampliación. En los. En crowd. Es muy buena. A mí no me disgusta. Pero. ¿Qué pasa? Creo. Creo. Y es mi opinión. Que. Para sacar una carta. Que. Va destinada. A reclutar. Dos. Dos. Porque solo hay dos. Retainers. Dos criados. Criatura gárgola. Pues. Está un poco desaprovechada. A no ser que. Próximamente. En un futuro próximo. Saquen más. Criados gárgola. ¿Vale? ¿Qué hace? Pues. Y es buena la carta. Porque. Es una acción de Mazda. A sigilo. Que te busca. En tu mano. O librería. Cuidado. Por una criatura gárgola. Retainer. Y la. Y la empleas. Paga los costes. Y con los requerimientos. Y después. Para la zapale. Además. En avanzado. Reduce el coste en uno. Muy bueno. Pero claro. Estamos en que. Solo. Solo vale. Para. Los murciélagos. Estos que tienen. Las gárgolas. Unos murciélagos. Que te dan. Más un interced. Y un daño. Una maniobra. Que valen. Quiero recordar. Que dos. Y para el perro de piedra. Que vale. Tres. Equipártelo. La carta es buena. Pero los. Los criados que hay. A mí no me. No me dicen demasiado. Cuidado. Sé que. Que hay gente que defiende. Que los criados que hay. Son. Buenos. Pero yo los veo. Personalmente. Un poco caros. Para lo que hacen. Ya es. Elección propia. Y. Igual me estoy equivocando. O sea. A ver. Porque. Seguramente. Pero. Bueno. Es mi opinión. Y. Nada más. Espero que sea útil. El vídeo. Y. Y que os haya gustado. Y. Pues. Que hayáis aprendido. Alguna cosilla. Vuelvo a deciros. Que seguramente. Igual me he equivocado. En varias cosas. O en alguna regla. O algo. Pero. Vamos. Perdonadme. Si es así. Perdonad la calidad. Del. Del vídeo. Y. Y. Nada. Muchas gracias por verlo. Saludos a todos. ¡Gracias!